Señores, el año pasado tuvimos a una exdiputada, Cristina Almeida, y este año, atención, tenemos a un exministro. Sí, amigos, no hay límites en el Club de Flo, pero ojo, que fue ministro y ahora es alcalde. ¿Quién será? ¿Peyoc? No porque no tiene barba. ¿Zaplana? No porque es de raza blanca. ¿Julian Muñoz? No porque... no, no. No, que no tiene barrotes delante, la acabo de ver y no puede ser Julián Muñoz. ¿Quieren más pistas? Con sus padrinos, fíjense. Me parece una persona muy sensible, muy humana, muy trabajadora. Me parece un tío cojonudo. Como cargo público, en unas cosas me gustan, en otras no me gustan. Fuera de la política es encantador y muy gracioso. Pues algo soso parece. Yo creo que a pesar de ser un hombre serio, puede dar una cara diferente y hacerlo bien. Hombre, hablar de lo que hemos compartido en el Consejo de Ministros, ya sabes que es secreto, no se puede, ¿no? Pero lo hemos pasado a los dos tan mal, pobrecito. Frente a la hora más liberal, pues era más... nosotros éramos lo social. Es muy buena persona, es muy divertido, es muy inteligente, tiene una familia estupenda y se nota una barbaridad que soy su amigo, ¿verdad? Yo creo que va a ganar, va a ganar porque toda la vida ha sido un ganador, porque sabe de todo. Es químico, ¿sabes? Y él hizo la especialidad, preguntarle sobre ello, sobre la García de Burgos. Pues sí, señores, exministro de Trabajo, alcalde de Burgos, y ahora se presenta a subsecretario de Monologuismo por las listas del Club de FLOG. Un fuerte aplauso, pero de mitin, para Juan Carlos Aparicio. Bienvenido, Juan Carlos, bienvenidos al Club de FLOG, bienvenido, espero que te encuentres como en tu casa. Y te quería preguntar, aparte de tu vocación política, eres doctora en químicas, con una tesis doctoral sobre la morcilla. Mi último trabajo fue, como químico, presentar una propuesta de norma de calidad de la morcilla de Burgos. Pero, ¿y cómo sacaste esa tesis? ¿Hay de chatos en la taberna o...? No, 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 porque además, se puede decir, porque queríamos que la morcilla buena, 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 lleve el apellido de Burgos. Y que no pongan el apellido de Burgos a una morcilla que no sea buena. No, no, bien, bien. Está bien la cosa, como tiene que ser. A ver, has tenido el profesor a Luisa y, bueno, ya has visto que aquí los profesores, bueno, no te ríen tanto las gracias como los que van a los mítines. Así es que, a ver qué tal han ido los ensayos esta semana. Vamos a verlo. ¿Cómo vas? Buenamente. ¿Sí? No lo puedo. Ando, ando. Venga, pues vamos a ello, con muchas ganas, mucha energía y mucho sentido de humor. El tuyo. Ay, pero que me dices, ¿qué cosas? Tú eres un político, eres un político del PP, lo sabe todo el mundo, pues que nos creamos que vas a denunciar algo. Reitero poquísimo. Pues sí. No, el famoso estilo que la usé de decir dos veces lo mismo me ponía a los nervios. He dicho blanco. O sea, que he dicho blanco y eso me pone a los nervios. Esa carita de pena de Calimero, Juan Carlos, la quiero ver. Así, las cejitas así. Eso es de carcajada total. No, no, es que no soy gestual. O sea, me han sentado trasfuegos, siempre he tenido dos complejos, unos hermanazos grandes. No, no, no. Y tienes aquí las dos, las entradas. Estás aquí, el concierto apunta a empezar y ahí estás tú. No se puede llegar a cantar dentro. Aprovecho para decidirlo. Oído cocina. Sin duda lo más difícil es subir a un escenario 42 años después, tenía 9 años. Y quizás el tema, porque el tema, que duda cabe, es que la mentira es el límite que jamás debe traspasar. Luisa, una preguntita. ¿Qué pretendías con eso de que sea más gestual? Porque menos mal que eres tú. Si llegan a ser Goyo Agustín, ya veo que le están enseñando a dar cortes de manga o algo. No, hombre, pues que fuera más expresivo. Que es que los políticos tienen una tendencia a mover así la manita, pues un poco como, para que tú lo entiendas, en términos musicales, como Fon Carayán, ¿no? Y yo quería que fuera una cosa como más Luis Cobos. O sea, más airosa. Sí, que le suelte la melena, ¿no? Que sea más gestual. Bueno, pues señoras y señores, como alcalde nuestro que es, nos debe una aplicación. Y esa aplicación que nos debe, nos la va a dar como alcalde de Burgos que es. Juan Carlos Aparicio. Buenas noches. Lo primero que quiero hacer es plantear una denuncia. Creo que me obliga a pedir disculpas. Pero quiero denunciar que muchas veces las relaciones de pareja se basan en la mentira. En esas mentirijillas, en esas mentiras piadosas. Y hasta en eso, una vez más, las mujeres lo hacen mejor que nosotros. Individual y colectivamente. Encuesta típica. Bueno, esto de las encuestas ya se sabe que a los políticos nos pone muy nerviosos. Pero ahí están las encuestas. Y una pregunta típica dirigida a las mujeres. ¿Qué es lo que más les seduce, qué es lo que más les encanta de un hombre? Contestación típica de las mujeres. Que nos haga reír. Eso es mentira. Vamos a ver. Bueno, ponemos aquí a Manolo Rollo y a George Clooney y les entran a ustedes un mar de dudas. Y eso que George Clooney tiene su gracia. Una mentira típica, la del telefonillo. Me explico. Has conseguido dos entradas para una función de teatro estupenda. Con estos grandes profesores que tenemos. Logras dejar el coche en doble fila al lado del portal de casa. Llamas al porterillo, al teléfono, y una voz, eso sí, muy dulce, te dice. Ya estoy, mi amor, bajo en un minuto. Mentira. Acaba de salir de la ducha. Pero les funciona. Esas mentiras les funcionan bien a las mujeres. Porque si nos dijesen la verdad, que te dijesen, mira, acabo de salir de la ducha, no me he peinado, no me he vaquillado, no he elegido el traje, ¿qué harías? Te dirías. Y así no, así aguantas. Una hora y cuarto, pero aguantas. Hay una mentira clásica, universal, alguien dice la mentira suprema. Cuando nosotros, o cuando vosotras decís, yo no soy celoso, o yo no soy celosa. Bueno, pues si no eres celosa, ¿a qué viene esa frasecita de, uy, qué bien me caen tus compañeras de trabajo? Qué majas. Sobre todo esa, la de la voz desagradable. Hombre, la de la voz desagradable es la más guapa y la más simpática. Y nosotros, tres cuartas de lo mismo. Porque todos hemos dicho alguna vez, oye, qué compañeros tienes. Joder, sobre todo ese alto, cachas, ese guaperas. Es gay, ¿verdad? Y luego, al fin, hay un bloque de mentiras que, justo suelo decir, que son inútiles. Y que incluso son peligrosas para la salud mental. Imaginémonos, todo nos ha pasado. Vas en tu coche, conduciendo, con tu mujer. Es Burgos, hace frío, las ventanillas subidas. Y de repente, notas un mal olor. Y no te ha dado tiempo casi a volver al cuello, ni a decir nada. Y una voz, eso sí, muy dulce, te dice, yo no he sido. Y esto te lleva a dudar, porque la ventanilla subida, dices, bueno, ¿será que se me ha escapado? ¿Será que no me he enterado? Pero hasta en esto, hasta en esto son mejores que nosotras. Porque para la misma situación, nosotros no decimos una mentira. Decimos dos. ¿Cuál es la primera? Uy, se me ha escapado. Y la segunda? Lo siento, cariño. Así que... Yo creo que lo mejor es decir siempre la verdad, y la verdad es que ha sido un placer estar con ustedes. Muchas gracias. ¿Qué tal, Juan Carlos? ¿Ha sido más difícil esto o contar un chiste en un consejo de ministros? Mucho más difícil esto. ¿Sí? En un consejo de ministros, ¿cómo se cuentan chistes, no? Pocos. Los días que libraba el presidente sí contábamos algo. Bueno, pues, señoras y señores, ya han salido los ocho cuantos.